Mala, ¿qué te puede golpear? Bueno. Gracias. Gracias. Hola. Ajá, ¿qué tal? Bien. Aquí vamos a ver a... A Nain. A ver a golpeado. Y ahí Gilberto Enrique quiere ver a Marvin. A Marvin, vaya, ya está, para que lo mire Gilberto Enrique. ¿Cómo estamos, Marvin? Bien. Está bueno, ¿los vas a acompañar a ver a Nain? Sí, güey. Está bueno, vamos, entonces. Pasen, pues, pasen. Pregúntenle a Pedro si va a ir. No va a ir. ¿No va a ir? Coco. Bien, a Nain la ganó. Vamos, hombre, rápido. Va, entonces, ¿qué tal? ¿Cómo estuvo la rifa? Ay, sí estuvo chido. Interesante. Interesante. Sí, gritamos con Carlos. ¿Por qué sí? Yo no ronco. A mí me dolió en el naranja. Va. Esa sí que fue la primera que ven acá. Vaya. ¿Conocí a la señora que venía ahí? Sí, que vos habías comprado una. A Nia Gloria. Se había ido a vagar, ¿verdad? Te ha dejado a vos sol. Un mes fue por ahí. Vaya. ¿Pero ya no se va a ir? Trabajando está. Bien, dice. Vaya. Está bueno. Pero viene a ver las muchachitas, pa. Le vamos a poner que es la lucita. Es mentira. Y la lucita. La lucita se porta bien. La Gaby se porta mal. Le dijo al bebé que está enamorada de él, le dijo. Es verdad, Gaby. La Andrea, le dijo yo, ¿no? Ajá. La Andrea es la mentirosa. La pajera. Pedro. ¿Qué vas comiendo, Pedro? Pan con pollo. Sí, ¿qué vas comiendo? Mira, Pedro. Fíjate que te celebramos el cumpleaños y no llegaste. Tenía que bajar a uno. Ajá. No tenía lugar, dices. Papá, no vino el día. Pues sí. Vaya, pero ni modo. Te perdiste tu propia celebración de cumpleaños. Ajá. Yo. Estos bichos comieron todo el pastel. Jando se comió el pastel y los panes tuyos. Y usted por cucos. Y usted por cucos. Usted por neto. Ajá. Como ocho sándwiches se comió. Vale, comer panes y decían, ¿esto es por Pedro? Ajá. Por Pedro. Vaya, no dejaron a la Glenna. Ella tenía que bajar a la cara. Andrea. Eso. A encontrarte, pues. A la Glenna tomaba. A encontrarte. Andrea es esperada, pues. Ahí viene Andrea. ¿Señaron? Sí. No. No. ¿Va a ir la Glenna o no? A ver. Sí, no. ¿Dice que no se espere? No sabe. Vaya. Pedro y usted. Vaya. ¿Cómo está la Glenna? Para mí. ¿Cuándo termine? ¿Dónde va bien? Glenna, veniste pues. Cuando termines de pelear con neto. Andamos clamando, veniste. Te quebró el teléfono. Te quebró el teléfono. Te pateó hoy. Te quebró el corazón. El corazón todavía, ¿no? Más adelante. ¿Qué es la grave? La grave. Ah, ya va a venir. Tanto drama, Glenna. ¿Qué? Glenna, no quiere ir a la calle. Tanto drama, ¿no? No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No. claro desde que salimos de la casa cuando se caiga la Glenda primero pasa el mundo único Glenda, porque tenés esa pasada porque tenés esa pasada es que cuando venía a traer la yegua es cierto, cuando vengo a poner saldo no me voy por la calle por aquí, ahí está el falso ahí dejó los pelos en el... así que me les presento hola, tírate el cerco no, no puedo caer vaya pues sixto se fue hay alguien que se llama sixto en el canal creo que no hay alguien que se llama sixto en el canal un shelly y ahora traemos nuevos invitados si, Marvin nos viene acompañando a ver a a Naim ya te iba a morder la frente te voy a quitar la galleta no, porque yo te comí una chica y me la regla está sixto te quedó el corte en esto cuando le saludas a tu barbero, quién es? ¿sabes cómo se llama? Tacho traicionaste a Franklin ahora entonces no, es que no tenía gas por ir a Tacachico no está cansado Franklin ve los videos, dice que vayamos un día a la cueva a ver si, me dijo que el día me preguntó va el chico que graba al mario me dijo que quería venir a grabar un día después no ha venido si ah si también me estaban invitando a mario que vayamos a ir a la cueva ah de verdad vaya la princesita ribera ah vaya yo le invito también tengo toda mi familia en la cueva vaya yo también vaya vamos vamos a ir un día, vamos a ir un día pero es que ahora en este tiempo mucho llueve hombre me dijeron que para el tiempo del verano porque es mucho llueve para el mes de las anonas vaya pues es que a las mujeres les lucen los gorros, los sombreros las cachuchas si, todas las luces quizás porque ellas son bonitas por naturaleza y uno como todo Faye como todo Faye algunos si algunos de los otros también al andrán no les lucieron Faye a mi nada menú vaya vaya no, no creo va entonces ahí está la miel pa' polanco ahí está va buenas 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 que tal, como están todos los días vienen todos los días vienen dice la bicha pa' que es mentira si mentira que tal como estamos viejita vaya miren hoy ya tiene yeso por lo menos en el pie el hombre yo no he podido engajar la mentira la mentira la mentira yo me siento bien ya hago este bolado porque si pero falta la operación va con ese motor no puedes salir a la calle y esto no me alcanza no tiene muchas muchas potencias va la pastilla ahora la pastilla ¿eh? decíele jajaja 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 vaya vieron que estuvo bien bonita la rifa ahí en la casa jajaja 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 aquí te traigo un paquete de galletas del premio que se ganó mi mami nos ganamos la canasta jajaja jajaja ahí te traemos unos sándwiches también y un jugo de la celebración que hicimos pastel no te trajimos porque como no podes jajaja se te cae el pie el pie jajaja pues si no se que le van a dejar las cosas ahí a la canasta ya se van a pasar de un suelo a los niños jajaja 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 yo he pasado todos los datos ya jajaja jajaja va entonces porque ustedes fueron casi los últimos que fueron ganados jajaja cerca creo que las 3 ultimas eran ganadoras y ustedes fueron la cuarta jajaja 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 el tiempo nos pillaron jajaja y Alejandro creo que el quinto jajaja Alejandro murió mucho porque mas que la Nicola lo sacó jajaja 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 pero estuvo bonito ¡Gracias!